¿Qué pone ahí? Yo me rindo Yo me rindo No te vas a comprar nada más en Apple Sí Hola amiguitos Yo soy Noa y hoy estoy Super contenta porque vamos a estar Haciendo el sí o no challenge Pero antes de empezar Knock Knock Nina ¿Y sabéis por eso dice Knock Knock? Porque Nina la protagonista del canal Abrirá todas las puertas A un nuevo mundo Nina es una diseñadora de mundos Sin límites ¿Te has preguntado alguna vez Quien creó el mundo Pin y Pon O quien diseña la ropa de Nancy? Nina nos abre las puertas de Knock Knock Nina Y además todas las demás Tendréis que adivinar que Incluso esconde detrás de cada puerta Últimamente las puertas más están cerrando bien Y los personajes de todos los mundos Están viendo a Nina Los mundos se están mezclando Entre ellos Y Nina tendrá que hacer algo urgentemente Estoy segura de que este canal Os va a encantar Porque junto a su hermanitaba Que es una fan de Nancy Vivirán muchas aventuras En este canal puede pasar cualquier cosa Un beri que se ha escapado Una nazi buscando cobijo Este es un canal único Knock Knock Nina Os lo dejo en la cajita de información Y en la i de información Espero que os suscribáis Y ahora si Comentemos con el video Os voy a explicar este challenge Aquí dentro hay dos papelitos Uno pone si Y otro pone no Yo tendré que coger uno Y lo que me toque Pues será lo que hago Lo primero va a ser Claire A ver que me toca O sea lo que hagas no lo que compres no? Claro Vale Que bien, que bien Cara de pena Bueno Estoy pensando Que en vez de elegir tú las cosas Voy a elegirlas yo Vale Vamos a elegir yo Tú Vale Pues ahora me toca a mi Venga Por ejemplo Comprate un gofre Vale Pensé que ibas a protestar Pero no Es que te molan mucho los gofres no? Ay Esa es la cara de la felicidad Chicos, lo primero que nos ha tocado es un gofre Entonces, vamos a ver Guau, pedazo gofre, te vas a zampar ¿No me vas a dar un trocito? Sí, ¿eh? ¡Qué pintaza tienes! Noa, tú sigues comiéndote tu gofre y esta Apple ahí Apple Apple Me toca el parque de atracciones ¿Cómo que el parque de atracciones? Sí, sí, sí Por favor Ay, se siente Me toca Como te tienes que comprar calcetines y esas cosas y medias Vamos a ir a Calcedonia ¿Qué te parece? Para Nueva Paradise Para Nueva Paradise Cositas para Nueva Paradise Uy, uy, uy Ay, que música para verlo Como el tichoco Sí Sí Wow Ay, ya está lloviendo Ya hemos comido un gofre Y ahora ya tenemos la Beispiel De la tenía La tercera que nos toca es Apple ¿C Gospel número 1? un iphone xs más da igual da igual quieres otra cosa de apple te vas a decir que no, osea que no pasa nada venga va que no, 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 que no que pone ahí yo me rindo yo me rindo, no te vas a comprar nada más en apple si tu mismo lo dijiste pon aquí la repetición elige la bolsa ves lo que dijiste la bolsa elige y tu me dijiste si, si la bolsa elige por eso osea que punto para noa nos vamos a apple chicos wow 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 pero al final compraste este semejante paquete si, si pero nadie sabe lo que es yo tampoco se lo que es que habrá ahí, que habrá ahí wow wow pedazo mac noa por dios wow wow como mola pedazo pedazo videos que voy a editar en este super mac yo voy a editar vas a editarlos tu ay que bien por favor no me lo puedo creer y aquí está el teclado mamá cuando lo vi dijo que es pequeñito wow que teclado más mini yo no estoy acostumbrada a andar en ese teclado tan mini pues yo tampoco pero me voy a acostumbrar rápidamente chao wow 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 estás ilusionada noa si mirad que si en comparación wow es que es super pequeño el teclado en comparación a la pantalla eh noa ahí bueno hasta un ciego mira eh ja 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 tengo una televisión pequeña pero es más grande que la televisión que tengo en la habitación la 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 ya está configurado nos pasó bastante tiempo eh ya está configurado última ronda mami te toca a ti a la casa del libro vamos a compensar sí sí harry potter ay no sabía yo no me acordaba yo que había libros de harry potter ay 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 hoy si 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 elige la bolsa chicos estamos en la casa del libro y vamos a ver algo de harry potter uuuh como mola harry potter muy claro si mirad lo que tengo aquí y tenemos todos los de harry potter ay mira ese grande el arte de harry potter como mola no lo grabaron y como lo grabaron mira que guapa mira Hermione que guapisima y mira que guapa me lo llevo y 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